Como están todos, tenemos un nuevo video, un nuevo video review El día de hoy vamos a hablar sobre la proteína Elite 100% Whey De laboratorios D-Matthias Vamos, vamos a verlo Y si es que me decían, Mesías tienes sobre la proteína 100% Elite Que es otra opción diferente a la ISO 100 de D-Matthias Que si quieres también en el review, déjamelo aquí abajo en los comentarios Y Mesías hace el review de la ISO 100 de D-Matthias Y lo hacemos sin ningún tipo de problema Pero el día de hoy nos vamos a concentrar sobre esta proteína que me la solicitaron también en los comentarios Me dijo, Mesías tienes que hablar sobre la Elite Whey Y decirnos sus pros, sus contras, todos los servicios Que es lo bueno, que es lo malo, los pros, los contras Dinos todo a fondo y a detalle Entonces yo y la producción nos dimos a la tarea de probar y de utilizar la 100% Elite Y aquí te tenemos nuestro review Como cualquier review te voy a decir, la tabla de tu mental ¿Cuáles son sus ingredientes y cuál es el funcionamiento de cada uno de ellos? ¿Cuántos servicios trae? ¿Cuáles son sus sabores? ¿Cuál es el mejor sabor? ¿Qué también se disuelve en Nita Shaker? ¿Nita Shaker? ¿No Nita Shaker? ¿Cuáles son los beneficios de esta proteína? ¿Para quién va dirigido? Y al final te voy a decir el costo-beneficio ¿Va en la pena realmente invertir tu dinero en esta proteína? ¿O nos quedamos con cualquier otra proteína del mercado? Producción, divídeme staff Pincha bandaya Estamos con 67 servicios Me gusta, todas las proteínas que superen 60 servicios es lo de hoy Es lo mejor que puedes conseguir en cuestiones En cuestiones de proteína, en cuestiones de algo que vas a utilizar todos los días En algo que vas a consumir hasta más de un scoop al día Que tenga más de 60 servicios Es lo ideal Este es del que estamos hablando Es del bote de 5 libras Hay otra opción de 2 libras Pero te recomiendo Por el costo-beneficio De que sea de 5 libras De 67 servicios Calorías 140 calorías De grasa Trae 3 gramos de grasa De colesterol 75 miligramos De sodio 160 miligramos De carbohidratos Trae 3 gramos de carbohidratos No estamos hablando de una proteína 0 carbs Pero no es tan alto en carbohidratos Son solamente 3 gramos Recordemos que este es Una 100% whey No es una ISO Entonces Para entender Desde ahí 3 gramos de carbohidratos De azúcar 2 gramos de azúcar Me hubiera gustado Que colocaran 1 gramo de azúcar O 0 La realidad es que No veo tanto Lo veo más Por el tema De los sabores gourmet Y toda esta situación Pero aún así Me hubiera gustado 1 gramo de azúcar O de 0 de azúcar Hay que decirlo como tal Y por último 25 gramos de proteína Es un rango perfecto Es un rango exacto Es un rango que me gusta Que tengan Los botes de proteína Sobre todo La que estamos hablando Una whey Me gusta bastante Aunado esto Te avientan un perfil De aminoácidos La realidad es que Bastante Bastante Completo Vemos arginina Vemos glutamina Isoleucina Que es muy importante Leucina También que es De los Aminoácidos Más importantes Tenemos Balina Tenemos Tritofán Enteronina Vaya Es un perfil De aminoácidos Más los 25 gramos De proteína Que lo hacen Bastante Bastante Impresionante O sea Es una 100% whey Con una buena Tabla nutrimental Con ciertos detalles Obviamente Pero Muy buena Tabla nutrimental Messias ¿Cuáles son los sabores? ¿Y cuál es el mejor sabor? Vienen tres sabores Vienen rich chocolate Vienen gourmet Vainilla Y vienen cookies and cream Empezamos a notar Ciertas diferencias Y la segunda diferencia Es el tema De los sabores El 100% whey En la línea De dimatize Es un sabor Gourmet Lo que ellos Vaya Buscan un poco Que la proteína No sepa tan Un sabor diferente Que si es de chocolate Que sea un sabor Muy fuerte a chocolate Que si sea vainilla Que sea lo más apegado Tal vez A nieve Que si es cookies and cream Que realmente Te sepa A esas galletas Con chispas de chocolate Los tres sabores Son muy buenos La realidad es que Los disfrutamos Bastante Los que más me gustaron Fueron Rich chocolate Y cookies and cream La cuestión De que sepan Demasiado chocolate Me gustó Muchísimo O sea La realidad es que Me gustó muchísimo Sobre todo Por el tema Que es gourmet Cuando Agregan estas situaciones Que son sabores gourmet Y la situación Juegan un poco Juegan un poco Con el azúcar Juegan un poco Con los carbohidratos Obviamente Y lo ves reflejado En los sabores O sea Saben Muy bien A diferencia De que cuando son Cero azúcar O muy poco O nada De carbohidratos Es un sabor Bueno Si Pero Que es Y a veces Puedes perderlo O no disfrutarlo Tanto Como cuando Estamos hablando De un 100% Huey gourmet En este caso Mesías Que también se disuelve Y te provocó Algún malestar En el estómago La realidad es que Se disuelve Bastante bien Pasó perfectamente Para la prueba Del vaso Con la cuchara No hubo sensación Extraña Al probarla Ninguna Ni granosa Ni terrosa No nos causó Malestares estomacales Gruñidos Tal vez Alguna diarrea Tal vez Alguna situación Con el tema De la lactosa En lo absoluto No nos Pasó factura En ese sentido Entonces Si tienes un shaker Como siempre te lo digo Usalo bro Shaker requerido Ahora vamonos A los efectos Y para quien Va dirigido A esta 100% Elite De Dematize Estamos hablando De una proteína De 67 servicios 140 calorías 2 gramos De grasa 5.5 gramos De aminoácidos 2.7 Del aminoácido Muy importante Que es La leucina 25 gramos De proteína Es una proteína Que si trae Carbohidratos Que si trae azúcar Pero no No es una cuestión Disparada Es simplemente Por el tema De los gourmet Un perfil De aminoácidos Importante Un perfil De aminoácidos Que la realidad Es que impone O sea De decir Ok ya trae 25 gramos De proteína Pero este perfil De aminoácidos Me va a cumplir En lo absoluto No trae sustancias Para el tema Del baneo Por sustancias Prohibidas Es libre De gluten Vaya Tiene todos Los sellos De este Laboratorio De importante De Matais Que ha ganado Como ellos Lo llaman La elite De los suplementos Está en el Ya en En el libro De récords De los mejores Suplementos Que puedas conseguir Hoy en día Y esa es una realidad Hay grandes diferencias Entre una ISO 100 Y una elite Del 100% Güey Claro Para quien Va dirigido Esta proteína Esta proteína Va dirigido Para una persona Que está en mantenimiento Una persona Que está en volumen También le va a caer Perfectamente Para una persona Que está en definición Tiene que cuidar mucho El tema Tanto del azúcar Como el tema De los carbohidratos Que como lo dijimos No es un tema Que está disparado No es un tema Que está disparado En esas dos Dos cuestiones Pero Que aún así Tienen que tenerlo en cuenta Las personas Que están en corte En definición Platicarlo tal vez Con su coach O uno mismo Saber Cómo vamos A jugar Con estos carbohidratos Extras Que estamos hablando Que son pocos Pero Hay que tomarlos en cuenta Pero sobre todo El tema también De la azúcar En cuestiones de sabores Son muy buenos Los sabores O sea El tema De sabores Gurmento Paladar O sea Raramente disfrutas Mucho esta proteína Tanto La usas con leche O con agua La disfrutas Bastante O sea Nos sorprende Tabla nutrimental Por parte De Dimatis Nos sorprende También su sabor Nos sorprende Bastante El tema Que sea de 5 libras Más de 60 servicios También nos impresiona Bastante No nos causó Problemas estomacales El tema De la lactosa De la lactosa Y estas situaciones A nosotros En lo personal No nos causó Ninguno de esos tipos De problemas Ya dijimos Para quienes van dirigidos En específico El público El target En específico El target específico Que debe de consumir Esta proteína Ya lo dijimos ¿Cuál es? ¿Qué es lo que le falla Esta elite 100% Güey? Que tal vez Hay algunas personas Que puedan comprarla Por error Pensando que es La ISO 100 Pensando que es Esa famosa proteína Que todo mundo se lleva Porque es Súper extra Limpia Y consumen esta Y dicen Oh por Dios Trae azúcar Oh por Dios Trae un poco más De calorías Trae un poco más De carbohidratos La dejan ahí Y optan por comprarla La ISO 100 No es una mala compra La realidad es que Si estás en una etapa Como te digo De mantenimiento De volumen Te va a caer perfecto Esta muy completa Como su hermana La ISO 100 Está demasiado completa También esta proteína Vaya Estamos hablando De dematize Realmente Sus suplementos Son Lo elite Lo elite Como ellos lo dicen Son el santo Greal de hoy en día De los suplementos Ya llevan un tiempo Estando En este pedestal Tan importante Y no fallan A pesar de que Ya pasan los años A pesar de que No modifican Su mercadotecnia Siguen manejando Los mismos colores Siguen manejando Los mismos botes Siguen manejando Exactamente Las mismas Tablas nutrimentales Lo cual Muchos les agradece Porque son suplementos Que tienen un costo Más elevado Pero estás pagando Por lo que obtienes Esa es una realidad Entonces Si estás pensando En consumir La elite 100% Wey Es una muy Pero muy buena compra Este es el precio De la elite 100% Wey Y esta es mi calificación Y este fue el review De la elite 100% Wey De Dimatize No entres el video Cualquier duda Cualquier pregunta Sobre esta proteína O cualquier otro suplemento Boom Aquí está mi correo Si te gustó este video Yo sé que te encantó Este video Regálame un like En la sección de información Que se encuentra Aquí abajo Me dices Mesías Yo ya probé la elite Yo ya probé la ISO Y te voy a decir Para mí Cuál es la mejor De las dos Y debatimos bro Comparte este video En todas tus redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Hasta en TikTok Ya estamos en TikTok Casi de bro Ya viste que el Mesías Si el Mesías Ya habló sobre la elite 100% Wey Vamos a verlo Activa la campana De notificaciones Que se encuentra En el botón de suscripción Le das click ahí No te vas a poder perder De ninguno Los videos Reviews Temas Podcast Versus Todo lo demás Que tiene el Mesías Para ofrecer Porque el Mesías Yo Estoy aquí Impartiendo cátedra Y si aún no estás suscrito Pues que chingos esperas Y recuerda que Todo esto fue un consejo Y nos vemos En la siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!